Florencia Brugeser es médica infectóloga. Bueno, se acerca, empecemos por los chicos primero. Por ahí es lo más delicado, los chicos y las personas más grandes, ¿no? Pero el tema de la bronquiolitis en los chicos es algo que cuando nosotros éramos chicos no sé si existía como tal con el nombre bronquiolitis. Eso, corregime por favor si me equivoco, a ver si es un nombre que se le fue poniendo más contemporáneo. No, en realidad la bronquiolitis es una enfermedad pulmonar de la vía aérea chiquitita principalmente producida por el virus inicial respiratorio, pero por también otros virus. El tema con la bronquiolitis que es una patología que los que están más en riesgo son los menores de dos años, los pacientitos que fueron prematuros, los menores de tres meses específicamente, son los que tienen más riesgo de tener complicaciones. Este es un cuadro que empieza como con un cuadro de vías aéreas superiores, un poquito de tos y después se complica con dificultad respiratoria y neumonía. Entonces, lo más importante en realidad son las medidas de prevención cuando llega el invierno. Lo bueno es que este año hemos tenido un otoño bastante benévolo, con lo cual recién ahora están empezando los días fríos. y a nivel epidemiológico lo que se ha visto es hasta, digamos, estas últimas semanas, los datos, es que tenemos casi un 30 a un 40% menos de casos que los años anteriores. ¿Acá en Tandil? En todo el país. Ah, en el país. En todo el país, sí, pero acá en Tandil está pasando lo mismo que en todo el país. ¿Y eso por qué se da, Florencia? Porque todavía no hemos tenido tanto frío, entonces eso hace que se vaya demorando un poquito, digamos, la circulación de los virus. Bien. ¿Cómo hacer frente a padres paranoicos? No, bueno, digo, a todos los padres que tienen a los nenes y a todo el mundo, que el nene por ahí es primeriza, la madre, o bueno, no se tiene mucha experiencia, y entonces enseguida lo querés llevar al hospital o a una salita, porque ya tiene un poco de moco o tos o lo que fuere, porque uno se asusta en la casa, pero a veces es peor llevarlo cuando no corresponde, digamos, al hospital, ¿no? Exactamente. En realidad lo que uno tiene que hacer es estar mucho en contacto con su pediatra, digamos, eso nos va a ayudar a que la persona, digamos, no lo lleve antes, pero tampoco demore demasiado, porque si un chiquito está con fiebre y uno lo espera quizás demasiado, empieza con tos, cuando si demora esa consulta temprana al médico, a veces hace que, digamos, que el chiquito llegue con más complicaciones. Eso es importante, tener pautas de alarma, pero no asustarse demasiado, y eso tiene que ver mucho con el contacto con su pediatra, que le va a decir, bueno, una liñita de fiebre, controlalo, si la repite, volvelo a traer, si agrega tos, si el chiquito se pone como agitado, si le ponen los labios azules, si empieza a vomitar o, digamos, si tiene momentos en los que no respira bien, esas cosas uno tiene que estar alerta. Pero me parece que es muy difícil a veces, ya hay padres que tienen experiencia porque no es el primero, entonces, saben, bueno, si empieza con la primera liñita de fiebre, le dan ibuprofeno para acetamol y lo controlan, si no tiene ninguna otra cosa y después lo llevan. Pero eso es difícil, eso es más un pediatra. Yo veo más adultos, pero me parece que es eso. Lo mismo nosotros le decimos a los adultos, pautas de alarma, si uno ve a un paciente que tiene un cuadro de vías aéreas superiores, un poquito de moco, rinorrea, ese agüita que cae por la nariz, una tos, con una febrícula, pautas de alarma, ibuprofeno, paracetamol. Perdón, ¿febrícula, líneas de fiebre? Claro, menos de 37, 8 sería una febrícula. Ajá, menos de 37, 8. Exactamente. Eso creo que es lo más importante. Lo más importante en los chiquitos es que lo único de los virus respiratorios prevenibles es la gripe, con lo cual lo importante es que los que tienen más riesgo, que son los que tienen entre 6 meses y 2 años que se pueden dar la vacuna antigripal, lo importante de los padres es que estén vacunados. Es una de las medidas de prevención más importantes. Que estén vacunados, el lavado de manos. El lavado de manos no solo previene la gripe o infecciones respiratorias, sino también otro tipo de infecciones. Así que el lavado de manos cuando entro a mi casa, cuando vengo de afuera, cuando voy al baño, cuando le cambio los pañales, cuando estoy en contacto con secreciones respiratorias. Otra cuestión es también cuando estornudo y la tos, no taparse con las manos, usar el pliegue del codo. Esas pautas, Florencia, se aprendieron mucho, sobre todo en la gripe A, ¿no? Después de 2009, exactamente. En la noche uno, en la que uno ya automáticamente ahora va a hacer todo, ¿no? Exactamente. Por eso uno se tapa con la mano y después toca el picaporte, entra, sale, saluda. Saluda, encantado, ¿cómo le va? Estos son mis virus. Exactamente. Y otra cuestión es también los ambientes muy cerrados, tratar de por lo menos una vez al día ventilarlos. Por más que haga frío. Exactamente. No fumar adentro, ¿sí? El humo, los aerosoles, esas cosas hacen que se irrite la vía respiratoria y, digamos, predisponga más a las infecciones. Y la consulta frecuente ante, digamos, cualquier pauta de alarma o cualquier dura, digamos, con su médico. Correcto. Eso específicamente en los pediátricos. Hay que tener en cuenta también que en invierno también comienzan, como empiezan los cuadros respiratorios virales, también tenemos más riesgo de neumonías. Los chicos también tienen en el calendario de vacunación la vacuna de la neumonía. Con lo cual, una de las cosas más importantes es que los chicos tengan al día todas las vacunas. En el calendario completo, el correspondiente a su edad. Son las medidas de prevención más importantes. Hay un montón de otros virus que no los podemos prevenir porque no tenemos vacunas. En el caso del virus incisional respiratorio, que es de la bronquiolitis, en los prematuros y en los que nacieron con bajo peso, damos menos de 32 semanas, menos de 1.500 gramos, o los que tienen cardiopatías hasta los dos años, depende de qué cardiopatía, lo que se usa es un anticuerpo monoclonal, que es el palibizumab, que es específico contra el virus incisional respiratorio. Entonces, si tiene obra social o no, está pautado. Eso lo tiene que ver con su pediatra o su neonatólogo. Es una medida de prevención muy importante. Son dosis que se van dando durante todo el invierno. Bien, eso charlado entonces con el médico. Exactamente. El médico se lo va a decir si está dentro de los grupos de riesgo que requieren, hasta los 6 meses, recibir este anticuerpo. ¿Cómo le preguntan al médico, digamos? Los chiquitos que fueron prematuros y que tienen hasta 6 meses ahora en invierno, recibieron lo que se llama palibizumab, un anticuerpo contra... Esperá, ¿cómo se llama? Palibizumab. Palibizumab. Ajá. Es un anticuerpo contra el virus incisional respiratorio, que produce la bronquiolitis. Y febrícula también aprendí. Febrícula, aprendí yo. Febrícula, hasta 37, 8 febrícula. Yo le decía poquito de fiebre. Bueno, febrícula. Febrícula. Unas líneas de fiebre. Unas líneas de fiebre. Está la doctora Florencia Brujeser con nosotros. Seguimos charlando en el próximo bloque. Médica infectóloga. Vamos a hablar de los grandes también, los cuidados que tenemos que tener. En los adultos y en los adultos mayores también. ¿Quién tiene alguna pregunta? Se incorporan año a año nuevos virus, nuevas cosas de las que tenemos que estar. Porque supongo que sí, ¿no? Surgen cosas. Exactamente. Supongo que los descubren. Los van descubriendo. Los van descubriendo. Dice Mónica, dice, lo que sabe esa médica. Dice, excelente. Dedicada por completo a su profesión. La admiro y la respeto. Mire que bien. ¿Vos dijiste a alguien que escriba? No, no es nada. A ti, a nadie. Textual. Si quieren comunicarse, si tienen alguna pregunta para hacer alguna duda con respecto al tema de las enfermedades de invierno y esto lo que tiene que ver con la infectología, escríbanos un WhatsApp, recordemos el número. 494-062-800. Continuamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con la doctora Florencia Bruges, herérea infectóloga. Tenemos algún mensaje que ha llegado aquí. Bueno, algunos se podrán responder, otros no. Dice, hola, buen día. Mi hija tiene 19 años, es asmática, hace dos días que tiene los labios azulados. Obviamente que va a ir a su médico, pero está con ese color en los labios. ¿Quiere decir algo o porque no tiene otro síntoma? Dice Vanessa. En realidad, si tuviera los labios azulados, eso habla de mala oxigenación. Debería estar por ahí cansada, agitada, con tos o alguna otra cosa. Hay que ver si eso tiene que ver específicamente con algo respiratorio. Obviamente si hace dos días y ella se siente bien, es raro. Pero bueno, sí, obviamente consultar. Si los asmáticos severos y moderados tienen indicación también de vacuna antiripal, así que eso es importante y quizás también vacuna de la neumonía. Entonces también eso es importante para que consulte a su media. La voz que están escuchando es la de la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga. Buenos días, una consulta. Para aplicarle las vacunas del año, ¿hay que esperar 20 días después de haberse aplicado la antigripal? No. ¿Se entiende la pregunta? No, no. No, son vacunas, no tiene la... Vamos, las vacunas del año, la mayoría son inactivadas, salvo en la triple viral. Y entre las únicas vacunas que hay que esperar sí o sí, cuatro semanas o un mes, es cuando una vacuna inactivada, digamos, perdón, atenuada contra otra atenuada, que en este caso no sería la indicación. La vacuna antigripal es una vacuna inactivada, sí, con lo cual no hay que esperar ningún lapso entre la vacunación de antigripal con el resto de las vacunas. Con lo cual yo me puedo dar el mismo día la antigripal con el resto de las vacunas del año o esperar un día y al otro día, si no había ese día, al otro día puedo llevarlo y vacunar. Lo importante es no perder oportunidades, no esperar ese tiempo. No es necesario esperarlo, sí, no hay que esperar un lapso entre esa y las vacunas del año. Así que no, no. Bueno, le dicen aquí excelente profesional y compañera, así que no sabemos, acá nos firma. El viernes 18 fue el día del médico infectólogo, así que le manda con retraso. Feliz día. Feliz día. Feliz día, Florencia, con un poco de atraso. Si quieren mandar alguna pregunta más, lo pueden hacer en estos minutitos que nos queda en el diálogo con Florencia Brugeser. Ahora hablemos de adultos, adultos y adultos mayores. Los más complicados. Los más complicados, totalmente. Sí, también. Los adultos también, Florencia, van al hospital ante el primer síntoma, por ahí, nada, uno dice un resfrío, tengo apenas un agüita en la nariz y ya están ahí en el hospital. Sí, eso uno tendría que, damos ahora en invierno cuando hay muchos virus circulando, y uno tiene un cuadro de vías aéreas superiores, que significa un poquito de moco, un poquito de dolor de garganta, catarro, sin fiebre, en más que dos. Vías superiores de garganta para arriba. Sí, exactamente, quizás con un poquito de tos, pero sin espectoración, sin falta de aire, sin dolor, sin fiebre alta, sí, sin más de 38. Lo ideal es que uno, digamos, se pueda hacer tratamiento sintomático en esos casos, siempre y cuando, obviamente, que sean pacientes que no tengan factores de riesgo. Sí, hablamos de personas jóvenes, sanas, sin ninguna enfermedad. Ellos, digamos, lo ideal es tratarlos con antitérmicos, eventualmente consultar a su médico de cabecera, porque también eso sobrecarga a las guardias en invierno, y no solamente eso, sino que hay muchos virus circulando, son lugares cerrados, entonces corres el riesgo de ir por algo que es realmente banal y llevarte a algo más grave. Lo importante en invierno es eso, damos, los pacientes que tienen factores de riesgo, eso sí deben consultar. Un asmático, por ejemplo. Exactamente, y en ellos, digamos, la estrategia más importante es la prevención, y en esto es la vacuna, sí. Esos pacientes deben estar vacunados antes de que, lo ideal es antes de que comiencen los días fríos, lo bueno es que este otoño ha sido bastante benevolente, y lo mismo está pasando que pasaban en los pediátricos con los adultos, tenemos casi un 30% menos de enfermedades de tipo influenza, que son esos cuadros de, digamos, de tos, moco, dolor de cabeza, cuadros leves, casi un 40% menos de neumonías, y lo mismo también con la infección respiratoria aguda grave, que son los pacientes que se internan graves en terapia. Florencia, ¿qué hacer con la automedicación en esos casos? Porque hay mucho adulto que no va al hospital, no consulta con el médico, pero va a la farmacia y se compra algo para sentirse mejor, porque se siente caído. Bueno, eso es un riesgo porque también estamos en un problema con la resistencia de antibióticos. Cuando yo me compro un antiripal y espero 48 horas, y si no tengo ninguna contraindicación, eso no sería de riesgo, porque en realidad no es un antibiótico, sino es un tratamiento asistomático, tienen paracetamol, un espectorante, algo para el dolor de cabeza, eso no sería el riesgo. El riesgo cuando yo tengo un poquito de moco y un poquito de fiebre, y pienso que es, digamos, y voy y compro amoxicilina o algún otro antibiótico. La realidad es que la mayoría de los cuadros son virales, incluso las bronquitis, las mayorías son virales. Perdón, virales, por lo tanto no sirve el antibiótico, porque el antibiótico es para las bacterias. Eso sería, damos para cuadros bacteriamos neumonía, neumococo, damos algunas bronquitis por algunas otras bacterias, pero la mayoría de estos cuadros son virales. El porcentaje más importante de estos cuadros son virales, con lo cual el antibiótico lo único que genera es que vos lo tomes, y te pueda generar algún efecto adverso, que te dé diarrea, que te dé dolor de panza, y que no va a cambiar el curso de la enfermedad. Y que además algunas bacterias por ahí se hacen resistencia. Exactamente, y vos generás, damos que circule, que empiece, las bacterias que podés estar teniendo en la flora habitual, o la colonización nasofaringea, vayas generando resistencia. Hay muchas preguntas, Florencia, la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga, está con nosotros. Pregunta a la doctora, si he estado tomando antibiótico, ¿cuántos días debo esperar para darme la vacuna antigripal? Pregunta Cecilia. No tiene que esperar nada. Nada. La única precaución con las vacunas es que si uno tiene un cuadro febril importante, o sea, un cuadro grave, debería esperar a que ese cuadro resuelva. Entonces yo tengo un poquito de moco, estuve tomando antibióticos por una faringitis y ya estoy bien, no tengo fiebre, me puedo vacunar. No hay que esperar un lapso. Perfecto. Buenos días, chicos. Mi consulta es a ver si estamos a tiempo de colocarnos la vacuna de la gripe y de la neumonía. Yo sufrí una neumonía muy leve, gracias a Dios, hace cinco años. Sí, siempre están. Damos la vacuna antigripal, incluso con, damos, un poco el cambio de la epidemiología, damos, si llegan, damos, el año pasado se estuvo vacunando casi hasta agosto. Con lo cual, lo ideal es que la vacuna se la apliquen antes de que comience el invierno, los días fríos. Pero después siempre hay tiempo para aplicarlo y la neumonía se aplica todo el año. Esto es muy importante porque acá puede haber alguna confusión. Buenos días. ¿La vacuna de la gripe que da PAMI es la misma que la de la neumonía o son dos diferentes? Mirá, pueden ser de laboratorios diferentes, pero todos los años se hace un relevamiento epidemiológico de cuáles son los virus que circulan, que eso lo hacen los laboratorios de referencia a nivel mundial, en distintos lugares. Esa información llega a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y la OMS da, damos, cómo tienen que estar confeccionadas las vacunas. Y todos los laboratorios tienen que hacer con las mismas cepas. Es decir, se usan, la vacuna que nosotros tenemos es la trivalente, es decir, tiene una cepa de la influenza A, que es el H1N1, que es el pandémico, una cepa de la influenza estacional, que es el H3N2, y una cepa de la influenza B. Esas cepas son todas iguales, todos los laboratorios tienen que preparar la vacuna con las mismas cepas. O sea que sí son todas iguales. Pero está bien. ¿Y la de la neumonía es otra? Neumonía es contra el streptococcus neumonía, que es una bacteria. Claro, acá creo que preguntaba eso, ¿no? Es lo mismo que la gripe. Una es la antigripal y la otra es la de la neumonía. Exactamente. La de la gripe, la que da PAMI, digamos, puede ser del mismo, habitualmente son del mismo laboratorio que es la que se da en el hospital. Sí, y igualmente la confección, aunque fuera de otro laboratorio, son iguales. Es la misma. Y la del neumococo, hay dos vacunas del neumococo. Una que es la Prevenar 13, que es una vacuna que es la que se da en los niños, que es la que, digamos, conjugada, que se da desde los dos meses. Y que a partir de hace dos años se está dando también en los adultos mayores para mejorar la inmunidad. Y otra es la neumococo polisacaria 23 valente, que es la que se viene dando hace muchos años, que esa también, digamos, se hace un esquema secuencial, que es bastante complejo ya también para los médicos, así que para las personas. Pero si yo me di una, me tengo que dar al año la otra. Y si yo me di primero la 13, me tengo que dar la 23 y me di la 23 y me di la 13. Pregunten al médico eso. Exactamente. Más preguntas. Vamos a ir ahora un poquito más rápido. Hola, soy Laura. Tengo 78 años. La vacuna de la gripe. ¿Te da alguna reacción el temor por los comentarios? ¿Es que te toma algo fuerte después de la vacuna? Mirá, la vacuna antigripal es inactivada. Es más, es con partículas virales, con lo cual no puede dar gripe. Damos gripe. Eso no lo va a dar. El tema sí lo que puede dar es un poquito de dolor local, puede dar una febrícula, un poco de cansancio, pero más que eso no. Hay que tener en cuenta que damos... Pero perdón, pero la mayoría no le da nada de eso. Eso es por las dudas. Exactamente. Eso puede pasar, pero la mayoría no pasa nada. El tema con la vacuna es que mucha gente, incluso a veces colegas, dicen que les da gripe. Eso no puede pasar, porque la vacuna no es una vacuna activada. O sea, no tiene virus vivo como para que te den gripe. ¿Puede ser que casualmente estabas incubando algo? Es una vacuna que se da en invierno. Entonces, al darse en una época en la que están circulando los virus, hay muchos virus circulando. Entonces, pueden estar cuadros coincidentes. Hola, después que te pones la vacuna antigripal, ¿cuánto tiempo tarda en darte la protección adecuada? Preguntan acá. Entre dos y tres semanas. Dos y tres semanas. Dos y tres semanas para estar protegido. Bueno, son bastante antes. Exactamente, eso es importante. Para adultos, ¿se tiene que vacunar todos los años para la neumonía? Para la neumonía, no. No, en realidad la neumonía hay un esquema que es específico, depende de la edad. Si son inmunocomprometidos, se da una a los dos meses y después se repite un refuerzo a los cinco años, y después de los 65 años. Pero eso, consultelo con el médico. La neumonía no se tiene que dar todos los años. La antigripal, sí. Hola, buenos días. Si tuviste neumonía de chico a los dos años, ahora esta persona tiene 16 años, ¿se tiene que vacunar contra la neumonía? Solamente si los factores de riesgo que hicieron que tuviera la neumonía en ese momento son persistentes. Bien. Si tiene alguna enfermedad, si es asmático, si tiene algún tipo de inmunocompromiso. En ese caso sí, si no, en realidad no. Si no, no. Perfecto. Bueno, hemos cumplido con todos. Perfecto. Si hay algo más que vos quieras decir, a veces a los adultos mayores, a los abuelos, resulta difícil llevarlos al médico, aun cuando ya están comprometidos. ¿Qué hacemos? No, en este caso, lo más importante de los adultos mayores, los casos de mortalidad por neumonía y gripe son siempre en los extremos de la vida. Menores de dos años y mayores de 65 años. Entonces, en ellos la medida más importante es la preventiva, o sea, la vacunación. La vacunación se tiene que hacer todos los años, la antigripal. Lo más importante es que tengan en cuenta que no es que previene los cuadros leves de gripe, sino que previene las complicaciones. Y no solo las complicaciones de neumonía, gripe, sino también las complicaciones de la enfermedad de base. Muchas veces, digamos, el paciente lo que consulta es por una descompensación de su insuficiencia cardíaca, de su diabetes, incluso hasta, digamos, las personas que no se vacunan tienen hasta un 70% más de riesgo de, digamos, tener un infarto si ya tienen antecedentes de cardiopatía isquémica. Con lo cual, la vacuna es una medida muy preventiva. Lo que tienen que tener en cuenta es que no es solamente la gripe lo que previene, sino todo el espectro damos de patologías, de descompensar las enfermedades de base que los pacientes adultos tienen. Entonces, en ellos, muy importante, la consulta precoz y la vacunación. Clarísimo, como siempre, doctora Florencia. La verdad que hemos tenido una consulta, he hablado como una cotorra. A consultorio abierto. Sí, sí, se respondió a todo tu avión como aquí. Pasan, preguntan y responden. Doctora Florencia Brugeser, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La doctora Florencia Brugeser es médica infectóloga y estuvo charlando con nosotros.